Hoy, muchos dicen que es el día de la raza, es decir, porque conmemoramos el descubrimiento de América, cómo entonces el antiguo continente se mezcla o entra al nuevo continente, y se hace así una fusión para muchos, desgraciada, para otros, pues llena también de bienes y de dones, ya cada uno podrá entonces cualificarlo. La verdad es que es un hecho y lo importante es vivir como raza, raza que como toda raza humana es divina, es de Dios. Vamos, del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, de los versículos 5 a 13. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Suponga que alguno de ustedes tiene un amigo, y viene durante la medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro, aquel le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Les digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio nos insiste en algo que nos falta mucho, ¿verdad? Nos falta muchísimo, a todo nivel. Yo a veces veo que a nivel deportivo, por ejemplo, en un partido de fútbol, a veces se dice, falta, falta insistencia en los delanteros, en estar entonces con una visión mayor del arco. Hace falta, hace falta. O también en algún momento del trabajo, hace falta, hace falta mayor cumplimiento, mayor puntualidad o mayor amabilidad en la atención. Hace falta, hace falta. Pues hoy el Evangelio nos dice que en la oración hace falta una cosa, la perseverancia. Porque la verdad es que nosotros a veces queremos que las cosas sean rápido y ya. Que sean realmente de una manera que llegue, pero intempestivamente. Casi quien la tenga que pedir, que todo esté a mano, que todo esté bien. Y me enfado cuando las cosas no están rápidas y fuertes. Y el Evangelio me insiste, debes insistir, debes estar siempre, siempre dándole al Señor tu súplica, tu alabanza, tu amor. Porque la vida es el correr de las horas. Y las horas son para vivir como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, debemos vivir entonces la armonía, la alegría, la paz y cantar siempre la gloria y la alabanza de Dios. Sigamos, sigamos cada día insistiendo, la oración diaria. ¿Qué digo? La oración de la mañana y de la noche. Mucho más, ¿qué digo? La oración también de la mesa. Mucho más, la oración sacramental, la participación en la Eucaristía. ¿Qué más? La oración en la visita al Santísimo. Vayamos más, la oración en familia. Oración, oración, es la fuerza, es la gasolina que da fuerza a la vida. Señor, gracias por recordarme que me falta mucha perseverancia en la oración. Que soy simplemente, a veces, como la pólvora. Hace un polvorín y no vuelve a brillar. Tuvo un momento de oración y luego todo lo olvidó. Señor, que yo sea permanentemente una alabanza a tu gloria y una gratitud a tus bondades y un amor para darlo a mis hermanos. Que nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.